Las fiestas de Cunti son de las más seguras de Galicia. Aquí hasta Los Santos están cubiertos por un seguro. Todos los asistentes a los actos patronales gozan de la protección de una póliza que cuesta 400 euros, pero que permite dormir tranquilos a los miembros de la comisión de fiestas. Si pasa cualquier percance, el problema es vivir para nosotros. Entonces, lo que hacemos en mayo, renovamos el seguro que tenemos todos los años. A partir del próximo otoño, el seguro será obligatorio en todas las fiestas con público, hasta en las parroquias más pequeñas. Ves por ahí en muchos lados que hay problemas que hay pirotecnia, que hay problemas que alguien se cae, alguna banda de música que tropeza o tal, y esas cosas que nos protege. No se librarán ni las romerías, ni las procesiones, ni las hogueras. La Asociación de Vecinos Eduardo Pondal de Pontevedra suspendió este año la fogata de San Juan por primera vez en 16 años. No podían asumir el coste del seguro, que en ese momento no era obligatorio, pero el riesgo era demasiado alto. Si había algún riesgo, alguna reclamación, pues eso sería, tenía que ser asumido por la asociación, por la directiva de asociación, respondiendo con los venos personales, los directivos. El debate comenzó con la seguridad en las atracciones. Hace años que Pontevedra fue el primer ayuntamiento en contratar a una empresa para garantizar la seguridad en las barracas. Ahora otras administraciones se han sumado a la iniciativa. Las atracciones ya cuentan con un seguro que a partir de ahora será obligatorio para cualquier fiesta con público.